La tienda La Casa de los Carritos Bullis es la casa de juguetes donde a todos los niños les gustaría vivir porque encuentran de todo para entretenerse, como carros, motos, bicicletas, también resbaladeros, piscinas y hasta electrodomésticos que son los nuevos artículos que sumaron para diversificar la oferta. Tenemos variedad en artículos, estamos metiendo electrodomésticos, aparte que teníamos carritos, hemos variado de todo un poco, tenemos triciclos, tenemos casitas, cocina, resbaladeros, juguetes nuevos, juguetes usados, tenemos nuestra tienda remodelada totalmente para el público que venga, se va a sentir mucho más cómodo, va a poder elegir su artículo, se va a ir más satisfecho, tenemos modalidades de pago también, con todo tipo de tarjeta nos pueden hacer depósitos o transferencias. Lo hemos logrado, gracias a Dios, porque tenemos personas detrás de nosotros que nos han apoyado, nos traen artículos de afuera y nosotros pues metemos de todo un poco, tanto como nuevo como lo usado. ¿Cuánto tiempo tiene ya lo que es la Casa de los Carritos Bullis? Ya tenemos cinco años, gracias a Dios, nos ha costado, no ha sido fácil, pero con el sacrificio hemos salido adelante poco a poco. Entre los atractivos en oferta están los carros Bullis nuevos a 5.000 Córdobas, entre otros artículos con precios cómodos. Bueno, hemos metido motos eléctricas, hemos metido carros eléctricos, motos eléctricas, tenemos una moto ahorita, llantas de goma de 12 voltios en 8.000 Córdobas, tenemos un carrito ahorita con control y recargable por tan solo 5.000 Córdobas, estilo Ferrari, también hemos metido calchas de baloncesto para los adultos, para los niños, hemos metido coches. Castellón destacó que durante las festividades decembrinas registró excelentes ventas de juguetes como electrodomésticos. Este negocio se localiza en los semáforos del Ministerio del Interior, 4 cuadras al norte, 50 metros al este. También a través de las redes sociales como la Casa de los Carritos Bullis. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.